Un explorador es aquella persona que cuando pasa por un lugar abandonado siente curiosidad por entrar, siente curiosidad que hay dentro. Hay gente que no respeta en absoluto los lugares. Nosotros no forzamos ninguna entrada ni rompemos ninguna ventana. Si no podemos entrar, nos vamos. Se dedican a destrozar, llevarse objetos y en último que se llama prácticamente destruir el lugar. A mí lo que me gusta de un lugar abandonado es el cúmulo de sensaciones. Es toda la información que te puedes llegar a encontrar dentro de lo que era antes en su pasado o de quienes han vivido allí. El olor de un lugar abandonado, el olor a viejo, el olor a húmedo, el misterio de no saber lo que te encuentras cuando te metes en un pasillo, cuando abres una puerta. Aunque no se considera así, yo lo considero como historia. La historia que se respira en ellos, los elementos antiguos, la luz que ves en algunos rincones, en algunas salas. Y la posibilidad de pasear tranquilamente todo el tiempo que quieras, de meterte por cualquier sitio en edificios donde de otra forma sería absolutamente imposible. La libertad que sientes de poder ir donde quieres y un poco también ese espíritu infantil de investigar, de explorar, de no saber qué vas a encontrarte, de lo desconocido, son todos esos ambientes que hacen que cuando paseas por uno de estos sitios, son unas sensaciones únicas. No te separes de mí y no haga ruido. Me parece que arriba hay alguien donde se escuchan golpes. ¡Gracias!